Yo tengo poder y un sentimiento de amor por quien me vio nacer He caminado el sendero de un bosque, un sitio al que quisiera volver Ese lugar abundante, limpio como el aire del amanecer Beber el agua de la montaña, la que me llena de fe Ser un nativo para vivir libre, libre sin desvanecer De mi depende, de ti depende, que mañana un fruto pueda recoger Y que mis hijos, y que tus hijos puedan vivir en un mundo de gente libre y transparente Es un tema de todo ser, de todos para entender Si cambio la indiferencia y cambio la guerra puedo crecer Está en mis manos, está en tus manos, es el tesoro por proteger Es la tierra de todos, es de todos Hoy sueño un atardecer, sin llanto y sin violencia Que llegue la noche y tenga en casa una cena Que pueda abrazar a papá, que pueda jugar con mamá Que pueda llorar de alegría, que pueda vivir bien la vida Y salir a la esquina y sentir un desahogo Yo quiero encontrar unos ojos, que tengan la luz divina Volver al barrio donde crecí Ver muchos niños yendo a la escuela, ver caminando la gente feliz Y escuchar a mi abuela es lo que quiero yo Si cambio la indiferencia y cambio la guerra puedo crecer Está en mis manos, está en tus manos, es el tesoro por proteger Es la tierra de todos, es de todos Esta canción, es de todos Y este clamor, es de todos Yo te digo es de todos, es de todos Escuchas tú es de todos, es de todos Yo quiero vivir en un ambiente radiante como en un jardín Es tan urgente ser más consciente para que mañana no sea el fin Dime cómo salvar la vida de un oso, un elefante y un delfín Cómo sanar las heridas que un día mi inconsciencia hizo en ti Que crezca el verde en cada región, que nadie desaparezca Oírlas a veces en su clamor y el amor se fortalezca Hoy somos uno, unidos por un futuro Es nuestro futuro, abre tu mente y cántalo fuerte Es un tema de todo ser, de todos para entender Si cambio la indiferencia y cambio la guerra puedo crecer Está en mis manos, está en tus manos Es el tesoro por proteger Es la tierra de todos, es de todos